¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana hablamos acerca de Enrique Reis, el expresidente Funes y también de Luis Martínez. De eso hablamos hoy en República. Enrique Reis y Luis Martínez fueron detenidos por la Fiscalía General el pasado lunes, señalados entre otros cargos por falsedad ideológica y fraude procesal y omisión de investigación. También fueron detenidos Hugo Blanco Reis, sobrino de Enrique Reis, Wilfredo Ernesto Gutiérrez, abogado de Reis y Julio Arriaza, ex jefe de intereses de la sociedad de la Fiscalía de Luis Martínez. Aparentemente hay 10 personas más a las que se le estaría buscando. Los miembros del Tribunal de Ética Gubernamental, sintetizaba el periódico digital de Faro, resumieron a esa relación de la siguiente manera. La mayoría de los expedientes en los que Reis tenía calidad de imputado fueron archivados en sede fiscal, mientras que los casos en los cuales el señor Reis tiene calidad de víctima fueron judicializados. Paralelo a esto, en Estados Unidos, Reis era investigado por la DEA cuando tres aviones y un helicóptero registrados a su nombre fueron incautados temporalmente en el condado de Martin, en Florida, en búsqueda de rastros de droga. Así lo había reportado la revista Factum el pasado 26 de abril de este año. Precisamente para profundizar en los detalles de estas investigaciones, ya nos acompañan en República quienes han seguido la pista a estos casos. Nos acompañan esta mañana Nelson Rauda, él es periodista del Faro y también especialista en el área judicial. Y desde Washington, D.C., se nos unirá más tarde vía Skype, Héctor Silva Ávalos de la revista Factum. Bienvenido Nelson a República. Gracias, Carlos. Gracias por la oportunidad. Bueno, Nelson, comencemos entonces quizás haciendo una recapitulación, porque siempre esto de navegar los laberintos judiciales y todos los procesos es un poco complicado para buena parte de las personas. Entonces, quisiera que nos explicara exactamente qué es de lo que se está hablando en contra del señor Rice y qué es su relación y cómo se interceptarían los delitos, supuestos delitos, con Luis Martínez. Vaya, lo que la Fiscalía ha encontrado, la Fiscalía de Douglas Meléndez, es una red de corrupción judicial que operó básicamente durante los tres años que fue fiscal general el señor Luis Antonio Martínez González. Y es una red que operaba más o menos de esta forma. Luis Martínez y Rice tuvieron una relación en la que Martínez se benefició a través de viajes en aviones y a través de algunas dádivas que todavía no conocemos, pero que están en proceso de investigación. A cambio de ello, Martínez no investigó, y eso es de lo que se le está acusando, el delito de omisión de investigación, no investigó los casos en los que Rice era acusado como imputado y los archivó o los ocultó o pidió, la Fiscalía pidió sobreseguimiento. Y en cambio, en los casos en los que Rice era víctima, esos trabajaron muy bien, o sea, prosperaron judicialmente, según lo ha dictado, no solamente con hallazgos periodísticos, sino que también los miembros del Tribunal de Ética Gubernamental. Entonces, actualmente hay personas presas a las que Rice acusó, actualmente están siendo revertidas muchas decisiones judiciales de casos que habían sido archivados y que ahora cámaras o incluso la misma sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia los está devolviendo a su estado original porque habían sido archivados con malas decisiones judiciales, con jueces corruptos, con fiscales corruptos y con pruebas inventadas. De hecho, a la lista de capturas que leíste al inicio hay que agregarle que ya fue capturado otro de los abogados de Rice, que es el señor Luis Peña, un juez, el ex juez noveno de paz, el señor Romeo Olora Yamatei, y además también está pendiente la captura de otro juez y de un médico forense que habría inventado un peritaje en uno de estos casos. Ahora, tú seguiste de cerca la administración del fiscal Luis Martínez en tres años. ¿Qué fue? Algunos de los casos que, digamos, te hicieron sonar la campaña periodística, la campana periodística como para decir aquí hay algo raro y hay algo que no se está siguiendo de acuerdo a procedimiento judicial. Vaya, yo creo que Luis Martínez, en primer lugar, nunca debió de haber terminado su periodo como fiscal general. Luis Martínez debió haber sido destituido porque él usó ilegalmente escuchas telefónicas, comprobado al menos en el caso del padre Toño. Él utilizó conversaciones privadas del sacerdote español Antonio Rodríguez y se las mostró a otra gente, se las mostró al anuncio apostólico, se las mostró a diplomáticos españoles, se las mostró a personas del entorno del padre Toño para presionarlo y obtener una confesión judicial. Eso, la Constitución, el artículo 24, dice que es causal de destitución para el fiscal general. Y ninguno de los 84 diputados, porque hay que recordar, la culpa de que Luis Martínez haya sido fiscal general de este país es de los diputados. 84 diputados de todos los partidos políticos votaron por él. Entonces, cuando esto pasó y esto fue documentado y esto se denunció, nada pasó. Nadie hizo nada, nadie promovió antejuicios y era obligación de los diputados velar porque se estuviera cuidando la legalidad. O sea, hoy todos salen dándose de golpes de pecho de que por qué Luis Martínez, pero durante tres años nadie quiso tocar a este fiscal. Entonces, habría que preguntarse si los diputados quizás tenían algún acuerdo o si los diputados, no sé, o sea, ¿cuál sería la razón de por qué no alguien empezó un proceso contra Luis Martínez? Eso, para empezar, pero no solamente es el caso de Rice. O sea, hay más casos en los que se evidencia el incumplimiento de los deberes de Martínez. Por ejemplo, en el caso de la persecución penal contra Francisco Flores, eso se evidenció mucho. La que ella constantemente denunció que la fiscalía estaba haciendo mal su trabajo. O sea, hacían tan mal su trabajo que, por ejemplo, cuando estaban haciendo peticiones de información a países como Francia o como Brasil o el Principado de Mónaco, hacían peticiones para ver si Flores tenía cuentas ahí en la búsqueda del rastro de los cheques de Taiwán, mandaban las peticiones en español, cuando es sabido que esos países no hablan español, que el idioma no es español, y por eso las peticiones no prosperaban y se tardaban más. Entonces, a la hora de las audiencias, no tenían los documentos por hacer novatadas, como mandar documentos en español a un país que habla portugués o francés. Entonces, eso no puede ser calificado nada más como una novatada. Tiene que ser calificado como una tendencia directa o una posición muy clara de entorpecer la investigación judicial. Es decir, entonces, Luis Martínez deliberadamente no quería acusar básicamente a Francisco Flores, de acuerdo a la investigación periodística que ustedes siguieron. Y además de nuestra investigación periodística, muchos medios lo reportaron y la querella, la querella, la querellante, la gente lo recordará, Berta de León, que por cierto, ayer anunció que será querellante en contra de Luis Martínez, porque está representando como víctimas subsidiarias a dos personas, a Claudia Herrera de Calderón y a Mario Calderón, que son dos personas que tuvieron siete procesos en su contra en un año y medio y eran ex socios de RAISE. Ellos principalmente son de las víctimas más notorias de esta red de corrupción judicial en la que se está hablando de que se falsificó prueba. Pero eso no creo que necesitemos nosotros decirlo, porque fue evidente la actuación del fiscal Julio Zamora en ese caso. Ok. Antes de continuar Nelson, quiero que escuchemos algo de lo que dijo el fiscal Douglas Meléndez refiriéndose precisamente a esa investigación. Escuchemos. Estamos revisando incluso si ha habido algún mal manejo del centro de escuchas. En este caso que se ha procedido, ¿verdad? Hubo una respuesta equivocada al centro de escuchas, porque el centro de escuchas arrojó elementos probatorios de que había un fraude procesal, que se había estado creando pruebas. Ok, bondemos un poco en eso porque es gravísimo. Y si se va dibujando este esquema de corrupción, digamos, tal vez al servicio, y digo tal vez porque tiene que comprobarsele y ser vencido en juicio, que servía a intereses, digamos, oscuros o criminales, pero podría ser también a intereses políticos. Esto es gravísimo porque podría estarse espiando a funcionarios políticos, etc. ¿Qué saben ustedes de esto? Yo creo que lo de Luis Martínez, hay que recordar que él encabezó el año pasado una petición en la Asamblea Legislativa para poder hacer, cuando ya se empezó a hablar de medidas extraordinarias, él quiso hacer escuchas telefónicas sin aprobación judicial. Actualmente para intervenirte tu teléfono, la fiscalía tiene que pedírselo a un juez y el juez tiene que autorizárselo. Luis Martínez quería quitar ese control del juez y quería ese superpoder de escuchar las llamadas de cualquier persona. Ahora, eso, por lo menos en el caso del padre Toño, usó ilegalmente el centro de escuchas. Lo que estaba diciendo el fiscal Meléndez ayer, en esa conferencia que dio afuera de una radio, es en alusión al caso de Claudio Herrera. Él dice que tienen probado con escuchas telefónicas que la fiscalía, hay llamadas entre el grupo de abogados de RAIS y los fiscales en las que se hablaba de fabricar pruebas, incluso habla de que se estaban riendo y que se estaban burlando para fabricar pruebas en el caso de Claudio Herrera. Claudio Herrera actualmente tiene una condena por uso de documentos falsos, por una licencia falsa. Le pusieron cuatro años de cárcel en un tribunal de Sonsonate. Está acusada de lavar 10 millones de dólares junto con su esposo, tienen un caso pendiente por amenazas, tienen un caso por extorsión. O sea, son siete procesos judiciales en año y medio, en el último año y medio de la fiscalía de Martínez. ¿Quiénes son Herrera y Mario Calderón? Claudia Herrera y Mario Calderón. Mario fue socio de Enrique RAIS hace años y luego se enemistaron, entiendo yo, que por problemas personales. Y a partir de eso, Mario empezó a trabajar con unos empresarios canadienses, los señores Mateo Pascual y Franco Pachetti, y ellos están en una disputa judicial por el control de, o por el pago de las acciones de Mides. Mides es la empresa, es probablemente la principal inversión de RAIS en este país, es una empresa de economía mixta, es decir, que hay municipalidades que tienen dinero ahí, y es la que controla la basura y los desechos sólidos. Entonces, RAIS acusaba de extorsión a los canadienses, porque según él le estaban pidiendo un pago que ya había hecho, y los canadienses decían, dicen todavía que no les ha pagado. Hablan de más o menos 25 millones de dólares. Ese es el centro, digamos, de esa disputa. A partir de eso se han generado varias demandas judiciales cimentadas en esta enemistad. Entonces, el caso de amenazas, por ejemplo, es un caso en el que Enrique RAIS dice que la seguridad de Claudia Herrera lo amenazó aquí en la zona rosa y le apuntaron pistolas. Y son casos así, medio inverosímiles, en los que ahora, de hecho, ayer se presentó la petición formal en la fiscalía de que todos esos hayan nulidad de los casos. Es decir, que los casos se borran completamente. El fiscal Douglas Meléndez ya dijo que van a analizar, retirar las acusaciones, porque hay sospechas de que en cada uno de esos casos haya pruebas falsificadas o inventadas. Ok. Quiero ir en este momento con Héctor Silva Ábalos. Él está a vía telefónica desde Washington DC. Héctor Silva Ábalos es el director de la revista Factum. Buenos días, Héctor. Sabemos que también hay una investigación paralela en cuanto al señor Enrique RAIS y que sus problemas legales tal vez no estarían solamente en el Salvador, sino también en Estados Unidos. Quiero que hagamos una recapitulación sobre esa investigación que la DEA ha hecho sobre las actividades o los aviones que se encontraron en uno de los condados en Florida. Héctor, buenos días. Buenos días. Saludos, Carlos, y saludos a Nelson por ahí. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Bueno, sí, efectivamente, estaba escuchando lo que hablaban con Nelson. Y efectivamente, en Estados Unidos, la DEA, la Agencia de Control Antinarcóticos, tiene abierta una investigación en contra del señor Enrique RAIS. Esta investigación empezó, como hemos publicado, en factum, este año, cuando un sheriff, un alguacil, digamos, un policía local de un condado de Florida, que está al norte de Miami, abrió, me introdujo un caso civil a un tribunal local pidiendo el decomiso, que se afianzara el decomiso de cuatro aeronaves, tres aviones y un helicóptero por razones de irregularidades en el registro de esos aviones. Y como se ha dicho, en el marco de esa investigación, este algo así le acude a la DEA, la DEA abre una investigación, ya la DEA tenía, digamos, un tip, una información que le da a Aeronáutica Civil de Estados Unidos diciendo, miren, ojo con aviones que están volando a este aeropuerto que está en este condado Martin de Florida, ojo con algunos aviones particulares, con algunas matrículas, porque nos parecen sospechosas algunas rutas, esta ruta está siendo ocupada por narcotraficantes, etcétera, ¿no? Y así empieza un seguimiento de estos aviones, en ese seguimiento, la DEA y el alguacil de Martin meten perros antinarcóticos a oler los aviones y esos perros, dos perros, detectan rastros, olor a narcóticos en dos aviones, ¿no? ¿Qué pasa con este caso? Es que al final el juez, perdón, el alguacil, por razones que en la DEA tampoco se explica, desiste del caso civil y llega a un arreglo y Rice paga 20 mil dólares al condado, a la policía del condado, para que le devuelvan sus aviones. Sin embargo, después de eso, la DEA, eso también lo publicamos en Factum, mantiene abierto la investigación. La DEA dice, bueno, no sabemos por qué el alguacil terminó esa investigación, pregúntenle a él. Pero nosotros seguimos investigando, esto incluso lo corrobora hace un par de días un reportaje del Nuevo Herald de Miami. Y el reportero del Nuevo Herald, yo personalmente, hablamos con fuentes de la DEA y les preguntamos, explíquenos por qué sigue abierta esta investigación, explíquenos de qué se trata esta investigación, es narcotráfico, es lavado, de qué se trata. Y la DEA nos dice, no podemos, me dice a mí, y según lo que está publicado en Nuevo Herald, se lo dice a ellos también, no podemos comentar sobre investigaciones en curso que están abiertas. Entonces yo le pregunto, es decir, confirman que hay una investigación abierta. Si estamos diciendo que no podemos comentar porque están abiertas, están abiertas. Entonces está abierta esa investigación. Una cosa a destacar, Carlos, sobre esta investigación es que también aquí, según la DEA, no lo estoy diciendo yo, según el informe que la DEA anexó, en este caso civil de Martín, que ya está cerrado, había sospechas, y también en algo así lo dijo, de que había falsificación incluso de documentos en los registros de algunas de esas aeronaves. Y ahora es más fácil creer eso por todo lo que está diciendo Nelson, porque la investigación de la Fiscalía en El Salvador, que no tiene nada que ver con un narcotráfico por ahora, es un tema de, al centro de eso está falsificación de documentos, fabricación de pruebas. Entonces, eso es un mal viejísimo en el sistema judicial salvadoreño, pero lo que nos estamos enterando ahora es que la Fiscalía de Luis Martínez, en este caso particular, de los casos en los que tenía que ver Enrique Reis, está, y según la acusación de la Fiscalía, según lo que sabemos hasta ahora, de la Fiscalía actual del licenciado Meléndez, hizo eso, precisamente, fabricar pruebas para beneficiar sus casos. Y como una reflexión final, yo te pongo, es decir, aquí de lo que se está hablando es de una podredumbre, Carlos, de una corrupción realmente importante, no solo de la Fiscalía de Luis Martínez, del Estado, del Estado salvadoreño, por parte de un particular. Recordá que está el tema de, ¿quiénes están presos en este caso? El exfiscal general de la República, el exfiscal general, agentes fiscales, abogados particulares, hay orden de captura contra un juez, hay orden de captura, está preso un exjuez, hay orden de captura contra un perito de medicina legal, es decir, todo el sistema, todo el sistema de arriba, de abajo, desde un perito de medicina legal, hasta el fiscal general de la República. Eso es lo que es realmente grave e importante en este caso. Bueno, vamos a ahondar sobre eso un poquito más adelante, porque sé también y nos hemos leído tu libro acerca de la corrupción que puede existir, no solamente en esas instituciones del Estado, sino también en la policía, pero tengo que ir a la pausa, volvemos en minutos y regresamos contigo, Héctor. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Héctor Silva Ávalos se encuentra en Washington DC vía telefónica, él es el director de la revista Facton y también ha hecho extensas investigaciones en torno a las actividades del empresario Enrique Reis. Héctor, el Faro ha documentado que Enrique Reis tiene por lo menos cuatro grupos empresariales que estarían vinculados a la aviación, el Reis Group International, el Hawker 800, el Yoda LLC y los helicópteros SADCV. La pregunta es, ¿existe posibilidad, dado que esta investigación de la DEA está abierta en los Estados Unidos, pero existe la posibilidad de que el señor Reis, con este imperio comercial que tiene, simplemente desconociera de todas las actividades que de repente podrían darse adentro de sus aviones? No, yo no creo eso. Yo no creo eso para nada y no sé si eso es lo que van a alegar sus defensores, pero te voy a decir por qué no creo eso. Por dos razones, fundamentalmente. Una es que en las investigaciones que yo he hecho y a partir de las cuales he escrito varios textos, hay un texto que publicamos en Factum que se llama, que el título es El Titilitero. Hablo bastante ahí un poco de todas las conexiones que tiene. Una de las fuentes más importantes de ese reportaje son correos electrónicos de él a diferentes personas, sus abogados, políticos, etc. Y el patrón que ves ahí es de un empresario que tiene el control vertical de todas sus empresas, que toma las decisiones y las comunica a sus subalternos lugartenientes. Los lugartenientes, los subalternos, los empleados, no le preguntan, perdón, no es una relación horizontal. Ellos le preguntan, le piden autorización para hacer las cosas. Eso está escrito ahí. Y luego, si tú ves, y luego además tengo una experiencia que es extraperiodística, que es judicial, él me ha demandado a mí, como tú sabes, por difamación y calumnia, por un texto que se llama, que se ha titulado Se deshace el castillo de Naipes, en donde yo precisamente cuento pocas semanas después de la salida de Luis Martínez de la Fiscalía General, cómo pocas semanas después de eso se en pie en los tribunales empiezan a revertir fallos favorables a Raiz, que tienen que ver, en este caso, con las acusaciones que ahora estamos aprendiendo, entendiendo que son fabricadas, contra el abogado Mario Calderón y su esposa, ¿no? La sala de lo penal de la Corte revierte una exoneración contra Raiz, esta que se había dictado en tiempos de Luis Martínez. Me dirás, sí, pero eso es un tribunal, no es la Fiscalía, correcto, pero yo te decía antes, esto tiene que ver con corrupción en todo el sistema, porque lo que la sala le dice al tribunal también le hace un señalamiento a la Fiscalía. En esa resolución la sala dice, bueno, pero también esta Fiscalía no investigó nada, no hay ninguna diligencia en este caso para pedir esta exoneración. Llama la atención eso, ¿no? Pues en ese artículo que escribí, por ese artículo me está demandando. Cuando él pone la demanda, él toma la batuta, él es el vocero de esa demanda, él va a los tribunales con nueve abogados, me amenaza, dice que me va a meter preso, etcétera, etcétera. O sea, yo no veo a este hombre delegando, yo no veo a este hombre ignorante de lo que está pasando con sus empresas, no lo veo. Ok, ahora, hay algo que también han reportado tanto Factum como el Faro y es lo siguiente, y voy a citar aquí lo que decía el Faro, en sesión con periodistas Rice ha llegado a declarar que en sus aviones no solo ha viajado un exfiscal, ha viajado José Luis Merino, el presidente de la República, el presidente Lobo de Honduras y muchos otros personajes. ¿Es esto lo que tú considerarías ese gran entramado de intereses comunes que no necesariamente van con el bien de la República? Por supuesto, por supuesto, quiero decir, a ver, si tú te abocas a la resolución, al expediente, más bien del Tribunal de Ética Gubernamental, lo que el Tribunal de Ética Gubernamental hizo cuando investigó al exfiscal Martínez y determinó que había un problema por su relación con Rice y los vuelos, es que le pide a la Dirección General de Migración los registros de las salidas de aeronáutica civil también, los registros de las salidas de los aviones propiedad de empresas que tienen que ver con el empresario, ¿no? y lo que le dan es una lista de esos aviones y en esos aviones eso está, lo tengo aquí frente a mí, la lista, ahí viaja todo el mundo, ¿no? O sea, ahí viaja, sobre todo viajan, bueno, el fiscal, el exfiscal general y al menos siete de sus, de sus, fiscales subalternos, algunos de ellos todavía están en la fiscalía, asesores, y van y viajan a supuestamente hacer diligencias que tienen que ver con los casos de Rice, el exfiscal decía que lo hacía por motivos de seguridad y los abogados de Rice dicen que el empresario inocentemente prestaba sus aviones para ayudarle a la fiscalía porque la fiscalía no tiene recursos, lo cierto es que iban a lugares a hacer diligencias, dicen ellos, que tenían que ver con esos casos, pero esas diligencias no están por ningún lado, esas diligencias no están anexadas a ningún expediente que tenga que ver con eso, ¿no? Entonces, pero además de ellos estaban efectivamente políticos, el más connotado que también lo hemos publicado, el más notable es el líder, el dirigente del FMLN, el señor José Luis Merino, que tiene una relación cercana con Rice, muy cercana, que viene ya de años, de hecho, también según determinamos en la publicación de Factum, es a él, a Merino, a quien Rice acude para hacer cabildero por la elección de Luis Martínez. Entonces, sí, Carlos, es todo el sistema y fíjate qué interesante lo que está pasando. Ahora estamos viendo al fiscal general de la República, licenciado Douglas Meléndez, haciendo una, dándonos muestras de una voluntad inédita de combatir corrupción y de llegar a niveles importantes, ¿no? Poder decir y podemos discutir lo que sea sobre los procedimientos, entiendo que vamos a hablar sobre el caso del presidente Funes, por qué los allanamientos, por qué no hay orden de captura en ese caso, por qué acudir a los medios, podemos hablar de eso, pero lo cierto es que hasta el día de hoy no había habido fiscal, al menos desde la firma de los Acuerdos de Paz, que llegara a, con esta, digamos, con esta aparente voluntad que parece ser genuina a estos niveles, repito, el ex fiscal general de la República. El sistema político, los partidos políticos tienen mucho que decir. Ahora veo yo a los diputados recorriendo los canales de televisión diciendo que sí, que bueno, que funcionan en las instituciones, incluso el secretario de Comunicación de la Presidencia. Ey, pero si ustedes fueran los que lo eligieron, el FMLN, Gana, fueron los que, o bueno, una parte del FMLN y Gana, fueron los que insistieron, insistieron y se mantuvieron ahí para que se religiera a Luis Martínez. Oía, por ejemplo, al diputado Gallegos en otro canal de televisión diciendo que fue Gana el que propuso a Douglas Meléndez. Hombre, propuso a Douglas Meléndez cuando ya les quedó claro que no había correlación política para reelegir a Luis Martínez, pero Guillermo Gallegos y Gana públicamente apoyaron a Luis Martínez hasta el final. Entonces, claro, el sistema político hay que pedirle cuentas también. Voluntad. Mira, Carlos, Andrés Oppenheimer, periodista, dice en un libro importante que él ha escrito sobre corrupción, no se trata de temas técnicos, de los recursos que puede tener o no un ministerio público para investigar la corrupción. se trata de voluntad y a la fecha de hoy el único que está mostrando voluntad es el fiscal general, el actual. Ok, regresamos contigo más adelante Héctor. Quisiera hablar ahora de ese otro fiscal que también fue arrestado, Julio Reaza. ¿Qué casos fueron los que él manejó? Es decir, porque intuyo que el fiscal no lo puede hacer todo. Entonces, este señor presuntamente habría de alguna manera también omitido investigaciones. Mira, Julio Reaza de hecho está acusado, entiendo que a Raiz lo acusan de cohecho activo que es soborno y tuvo que haber sobornado a alguien. Ahí es donde entra Julio Reaza. Julio Reaza era jefe de intereses de la sociedad, de la fiscalía. Entiendo que ahorita el soborno está directamente a este perito que está prófugo en este momento, pero Julio Reaza por lo menos supo de eso. Julio Reaza quizás, o sea, como jefe de intereses de la sociedad es una de las jefaturas más importantes de la fiscalía, pero quizás el caso más notorio que se me viene a la mente ahorita es que él estuvo a cargo de la investigación fracasada con los amaños de los partidos de fútbol. O sea, él fue el que dirigió esa investigación, el que hizo esa estructura y el que llevó un caso que el juez concluyó que había aprobado amaños, pero amaños en ese momento no era un delito en la legislación salvadoreña. Entonces, ¿cómo armar un caso para aprobar un delito que no es delito? Y, por lo tanto, los habían acusado a los jugadores de caso especial de lavado de dinero, pero eso no se los pudo comprobar. Los abogados de los jugadores admitieron en el caso sí, se ha aprobado amaños pero eso ¿y qué tienen? A lo mejor es una falta ética. De hecho, el juez lo regaña éticamente pero ese caso fracasado lo armó Julio Reaz entre todos los que pudo haber armado como jefe de intereses de la sociedad. Es decir, ahí sí no hay excusa de él no tenía que haber tenido desconocimiento del código penal es lo que estoy entendiendo. Ahora, hay una pregunta aquí de un televidente que nos dice lo siguiente señor Rauda ¿será que usted tiene alguna información del rol de Martínez en el caso Cell en él? Es otro caso que mucha gente diría bueno, quizá aquí también hubo omisión de la investigación. Pues, no sé si tuvo omisión de la investigación lo que sé es lo que dijo el fiscal Douglas Meléndez ayer dijo que ese entre otros casos están en revisión. En el caso Cell en él también aparte era un litigio internacional hubo un acuerdo internacional en el que la fiscalía termina por retirar los cargos a los imputados pero según el fiscal Douglas Meléndez ese caso está en investigación actualmente o sea, en revisión de cómo se procedió en ese caso entonces habrá que esperar cómo se desarrolla esa investigación. En jerga judicial y para el resto de salvadoreños que no son abogados ¿qué quiere decir que está en revisión? En revisión quiere decir que están viendo si hubo ilegalidades o si hubo cosas incorrectas que pudo haber incurrido en delitos en la manera en cómo se resolvió ese caso en ese caso hubo un viraje muy claro de la fiscalía y hasta el momento o sea lo que se entiende ahora es que estuvo en el marco legal porque también los abogados y hubo gente que estuvo de acuerdo ahí pero también ha habido señalamientos de otras instituciones de la sociedad civil que han señalado irregularidades en el trámite de ese caso entonces lo que están viendo ahora es van a regresar a revisar esa investigación no sé si la fiscalía podía en este caso como es un caso de trascendencia internacional no sé ante quién podría la fiscalía presentar un recurso para revertir la decisión o si eso es posible pero por lo menos si eso no fuera posible por lo menos deducir responsabilidades con los fiscales que tramitaron ese caso si se encuentra que hayan incurrido en algún delito ok como decía nos vamos a la pausa cuando regresemos Héctor y Nelson van a analizar y comentar el caso que se le está siguiendo al expresidente Funes ya volvemos toma el esférico y llega la magia de Montales el estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona gracias por continuar con República antes de continuar la entrevista quiero que veamos en pantalla algunas de las declaraciones que se han dado a través de las cuentas oficiales del expresidente Funes y de otros funcionarios cuando se trata de esta investigación el presidente Funes se escribía lo siguiente a través de su cuenta decía justicia pareja no recuerdo que decomisaran pertenencias en Casas de Flores y Billy Soul Bank por enriquecimiento ilícito también el presidente había dicho las armas encontradas en mi casa de habitación están legales una parte de ellas son obsequios de la Fuerza Armada y de la PNC es eso corrupción dice pregunta el expresidente Reyes también en su cuenta oficial de Twitter declarado lo siguiente pocas veces se ha visto un show mediático disfrazado de investigación judicial tan vulgar superfluo y barato pérdida total de seriedad Lourdes Palacios decía lo siguiente quieren desviar la atención corrupción arenera evasión y elusión de impuestos y también el incremento al salario mínimo el impuesto al patrimonio y de los 660 ultra ricos los que tienen aproximadamente una fortuna de 21 mil millones de dólares el doctor Guillermo Mata decía lo siguiente alarmado se está creando una anarquía institucional a través del fiscal es un atarrayazo huele a golpe de estado y el pueblo vamos ahora directo hasta Washington DC vía telefónica entonces con Héctor Silva Ábalos autor también del libro Infiltrados una lectura que usted debe hacer si quiere conocer un poco más a detalle lo que está pasando en este país Héctor tus reacciones a los comentarios que han hecho estos funcionarios y ex funcionarios pues mira yo creo que son comentarios y reacciones puramente 100% partidarias es decir vamos a ver el partido en el gobierno lo que debería estar diciendo es lo que cualquier político decente no sé si esas dos palabras pueden ir juntas en El Salvador ahora pero lo que un político decente debería estar diciendo ok dejemos trabajar al fiscal general de la república apoyémoslo y veamos los resultados que da vigilemos el debido proceso sí pero demos la oportunidad es o sea lo que están haciendo estos políticos es caer en contradicciones motivados por su interés partidario es así de simple si cuando le preguntaron al gobierno del presidente Sánchez Sereña y a sus voceros y a sus correligionarios y a sus funcionarios si era necesaria una comisión internacional de investigación como la CICIG de Guatemala dijeron que no la razón las instituciones en El Salvador funcionan bueno están funcionando esa institución ahorita está funcionando pero lo veo ahora entonces que está funcionando confundidos asustados adoptando desde el gobierno posiciones partidarias no de país y lo mismo le ha pasado al resto de partidos políticos y entonces mira eso es una cosa y la otra cosa es el viejo truco de esto es un complot esto es un golpe de estado esto es la oligarquía que es lo que oí lo que lees en los twitters porque eso lo debería estar oí diciendo el expresidente Funes aquí allá en El Salvador defendiéndose de esas acusaciones pero él está en Nicaragua dice que haciendo una consultoría pero bueno vamos a hay que esperar y darle el beneficio de la duda al fiscal nos ha dado suficientes elementos a la ciudadanía para darle esa oportunidad al gobierno lo que debería estar haciendo es apoyándolo el gobierno ya había dicho y lo ha venido a decir aquí a Washington es no 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 dejemos que sirvan y que funcionen las instituciones bueno señores están funcionando y toda esa falacia de que de que bueno yo no vi que en el caso de Flores lo hicieran en el caso de Flores Flores estuvo preso había un proceso abierto si ese proceso no funcionó precisamente porque la fiscalía no lo hizo funcionar ese proceso avanzó en trompicones por la querella pero ahí estaba pero no funcionaba porque no había una fiscalía que funcionara hoy hay alguien con la intención de hacerla funcionar mal hace el partido en el gobierno de tratar de crear estas cortinas para obstaculizar porque obviamente puede tocar intereses de personas que son militantes o líderes del FMLN y ojo esto también va para el otro lado porque en arena es la misma cantaleta si la investigación en contraflores es perfecto las investigaciones funcionan pero cuando eran contaflores no 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 lo mismo lo mismo que están diciendo ahora del frente de cienos de arena abusos una burla una cortina de humo entonces mira como ciudadanos como periodistas pero como ciudadanos lo mejor que podemos hacer es prestar oídos sordos a esas justificaciones del actuar propio como dice un colega de defender a mi corrupto porque ese corrupto si es bueno pero el tuyo es malo y apoyar y dejar que funcionen las instituciones los políticos no están interesados en eso ok ahora Nelson hablemos un poco entonces específicamente del caso del expresidente Funes porque aparentemente la percepción es que se va creando un cerco pero la investigación comienza con uno de los empresarios que se ha llegado a él es Miguel Menéndez Mecafé en el camino se va descubriendo por ejemplo un escrito notarizado en el que el presidente le presta 700 mil dólares y pide como prenda una casa ya don Medardo González ayer aquí en República decía que le parecía extraño que alguien con un salario gubernamental pudiera hacer ese tipo de préstamos luego el doctor Fabio Castillo dice en 8 puntos a Sergio Méndez que cualquier persona que está haciendo una consultoría en un país extranjero como Nicaragua que se entiende es temporal no se va a llevar todas las cosas de su casa hacia ese país lo que pasa es que hay muchísimas incongruencias en el discurso de Funes Funes es y ha sido siempre un comunicador muy hábil o sea lo fue como en su faceta como periodista lo fue como presidente y lo sigue siendo ahora como expresidente pero no se le puede comprar todo el discurso a Funes no podemos caer o sea él dice todas las armas que tengo están legales ok expresidente el punto no es si están legales o no están legales el punto es que usted antes de entrar a la presidencia estaba endeudado y ahora ¿cómo es que sale la presidencia y tiene 92 armas? más o menos entonces ¿cómo las compró? eso es lo que queremos saber la gente dice ¿y por qué han hallado solo los juguetes del niño y no sé qué han encontrado en la casa? es que no se estaba buscando o sea yo no sé si la gente quizás esperaba que se encontrara un paquete de droga o fardos de billetes pero no es lo que se estaba buscando lo que se estaba buscando es documentos que sirvan para dos cosas uno para fortalecer la investigación por enriquecimiento ilícito que se le sigue de manera civil y a la que Funes tiene que enfrentar su primera audiencia el 12 de septiembre y dos para fortalecer los casos en los que ya se le persigue penalmente que según lo que la fiscalía ha declarado a la jueza que le firmó las órdenes de allanamiento incluyen negociaciones ilícitas tráfico de influencias malprestación de fondos peculado y el propio enriquecimiento ilícito entonces no se le puede solamente decir que sí y amén a las cosas de Funes y yo también con los tweets que mostrabas hombre no podemos decirle yo le pediría el exdiputado Seguro Reyes pedía seriedad yo le pediría seriedad a él como puede estar o sea con qué cara viene ahora a hablarnos de delitos de corrupción y de que no se debe investigar si su proceso en el tribunal de la política gubernamental no funcionó hay una investigación de la prensa gráfica sobre adquisición sospechosa de terrenos que ahí quedó todos los gastos de despilfarro en la asamblea durante su presidencia o sea ahora si Frido Reyes va a venir a ser el guardián de la moralidad de la política salvadoreña o sea no se puede pero es lo que decía el fiscal ayer no puede nadie aquí quiere que se investigue la corrupción la derecha quiere que se investigue la corrupción de la izquierda la izquierda viceversa entonces lo que realmente quieren no es que se investigue la corrupción y transparentar el modo de gobierno lo que quieren es fregar al opositor bueno en este momento solo se han realizado allanamientos la pregunta que mucha gente en casa se estará haciendo es y en este momento porque todavía no hay una orden de detención yo creo que es la pregunta que todos nos estamos haciendo de hecho se la hacíamos ayer al fiscal Meléndez y él lo que decía es que no tienen suficientes indicios por el momento para girar una orden de captura contra el expresidente pero por lo que entiendo ya están hallando documentos por ejemplo esa escritura original de un préstamo de 700 mil dólares de Funes a Mecafé hay muchas preguntas o sea ¿por qué Mecafé que es un empresario exitoso necesita un préstamo de Funes? ¿de dónde Funes? que no ganó en la presidencia con su salario no ganó 700 mil dólares ¿cómo tiene 700 mil dólares para prestar? ayer el fiscal en la no el día antes en la entrevista creo que en Frente a Frente decía que ya se está hablando posiblemente de lavado de dinero de préstamos simulados Funes está ufanándose mucho de yo no tengo ninguna posición yo no tengo ningún terreno yo no tengo nada y el fiscal decía ya ya pero estamos pensando y estamos buscando el fiscal Andrés Amaya decía que estamos buscando testaferros es decir personas que le prestaron el nombre obligados o por voluntad a Funes para esconder la tenencia de posesiones en el paro nosotros publicamos un caso en una investigación que se llama el presidente Funes una cadena de favores de un spa en el que una persona le aparecía con un nombre con una propiedad a su nombre y ella nos decía que ella no sabía que hasta ese momento se había enterado y que a ella solo le habían pedido como empleada de un despacho jurídico que firmara un papel sin ella saber de qué se trataba interesante bueno ahora Héctor antes de finalizar República quiero ir contigo nuevamente para una última reflexión porque también se publicó una lista de objetos que el presidente Funes habría tenido y que a la luz del salario del presidente que si mal no recordamos es de 5 mil dólares por 5 o por 12 son 60 mil por 5 son 300 mil dólares no te darían digamos para tener ese nivel de ostentación es decir se encontraron 80 pares de zapatos que supuestamente valen como mínimo entre 300 dólares 150 camisas todavía en bolsas cuyo costo harían entre 150 y 400 dólares entonces son estas incongruencias las que de repente estará buscando sustentar el fiscal Meléndez para finalmente dar el siguiente paso si es que lo da yo creo que aquí hay dos caminos de reflexión Carlos una es la reflexión jurídica yo lo que entiendo además ahora escuchando a Nelson y por lo que he oído decir al fiscal general es que efectivamente es la investigación es por enriquecimiento ilícito estos estos artículos la comparación de sus costos los peritajes contables la comparación con los ingresos del expresidente yo entiendo que esa es la construcción de prueba en un caso de enriquecimiento ilícito yo esperaría a tener una acusación de la fiscalía y creo que en este caso la tiene que hacer pronto para poder hacer una reflexión más propia sobre el cómo va a estar todo esto que está encontrando en los allanamientos a una acusación judicial del director del faro José Luis Sanz con el que yo que yo comparto plenamente dijo en el caso de Funes la la exposición mediática está siendo impresionante en este caso así tendría que ser la acusación y yo estoy de acuerdo con eso ahora también hay una reflexión más de tipo moral si querés o política sobre qué dice esto sobre el expresidente no si es que tener 80 pales de zapatos no es delito ni mucho menos per se otra cosa es si es delito de dónde sacó la plata o si los usó para no sé pero tenerlos no es delito tener no sé cuántas armas un busto y zapatos pero si te habla de un estilo de vida si te habla de un estilo de vida de ostentación que en El Salvador está reservada a muy poca gente ¿no? entonces eso para un presidente un expresidente que llegó al poder con un discurso en el que se ensalzaba supuestamente la opción por los pobres las reformas sociales para que el estado no estuviera en pocas manos basta ir al discurso inaugural de Mauricio Funes para entender por qué moralmente y políticamente es absolutamente reprochable el estilo de vida que este hombre terminó dándose ¿no? eso no tiene nada que ver con la parte judicial si él tuitea bueno estas son pruebas eso lo tiene que decir el fiscal yo lo que creo es que hay mucha indignación porque precisamente este es un hombre repito que llega a la presidencia en contraposición con esos estilos de vida en contraposición con el uso patrimonial del estado para el beneficio personal y a ver yo veo un hombre que se compra 80 pares de zapatos y no creo que sea un hombre que realmente haya comulgado con eso que decía comulgar pero repito esto es lo último que digo meramente político de tipo político y lo otro es jurídico y hay que esperar a que el fiscal efectivamente ponga todo esto en una acusación judicial yo más allá del tema del camión incautado de los zapatos ya los documentos de lo que está hablando Nelson creo que eso no es una anécdota o sea eso es ya creo que empieza a perfilarse como una prueba judicial fuerte ok muchísimas gracias Héctor por habernos acompañado esta mañana en república era Héctor Silva Ábalos director de la revista factum desde Washington DC muchísimas gracias también a ti Nelson por haber estado esta mañana aquí en república gracias por la invitación ustedes amigos se quedan con la emisión matutina de teleprensa con Rafa García y Mayela Mena soy Carlos Toledo gracias por vernos recuerden la república es de todos y hay que cuidarla toma el esférico y llega la magia de González el estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia de persona